Sí me parece que un policía, no me parece mal que tenga un arma. Lo que me parece es que lo que está sucediendo es acá como que parece ser como que los delincuentes son las estrellas de ese país. En la realidad, si el tipo está preparado para matar y va a matar directamente, si hay una persona que tiene un arma y se defiende, yo no estoy en desacuerdo. A mí me parece que todo lo que ha pasado con el médico y toda esta mamarrachada familiar y yo me replantearía como papá si tengo un hijo de esta naturaleza o por qué llegué a tener un hijo de esta naturaleza. Sabemos que es educación, sabemos que es un problema de gobierno, no de este gobierno, de millones de gobiernos. Desde que yo tengo uso de razón que estamos hablando de este tema.